Renovada esplendora esta noche viente Qué bonita que estás Qué bien luces así Con el blanco marfil del vestido de dulce Maquillada muy bien Y tú tapado al sur Y los hombres envidian mis fuentes Lo común se transforma en temer Y orgulloso rayendo del brazo Y París se arrodilla ante ti Esta noche especial En que estás junto a mí Con mi amor a tus pies Aferrado de ti Ha de ser de los dos Para siempre verás Y que el tiempo no habrá de borrar nunca más Y después de cenar Y más tarde Y más tarde a bailar Pero en el viejo salón ¿Te acuerdas? Y allí Una nueva canción cantarle por ti La canción que yo te prometí Y los hombres en mi bien y suerte Lo común se transforma ante mí Y orgulloso te llevo en el brazo Y París se arrodillan te lúy Y orgulloso te llevo en el brazo Y París se arrodillan te lúy Tú ¡Gracias!